Para ello les quiero dar ahorita un primer corte, si me permiten la presentación, de parte de la Secretaría de Gobierno, adelante por favor. Tenemos el avance del 65% de instalación, de acuerdo a los datos del INE, se está desarrollando en su mayoría la instalación de casillas, el reporte de operación de las mismas. Además, hemos tenido información de que hay una asistencia muy alta y alta en algunas regiones del Estado y que, pues de manera gradual, ya estarán instalándose la totalidad de casillas. ¿Lo podemos proyectar, por favor? Adelante. Tenemos algunas dificultades en la cabecera de la Reforma Putla, imposibilidad de instalar la casilla. Otra situación que se está atendiendo, se está dialogando con Capulán de Méndez, han señalado que hay una mina que se está reactivando en los trabajos de una minera. Derivado de ello, anoche la Asamblea Municipal determinó que no hubiera elección y cerrar el camino de la carretera. Ahora, nos llama mucho la atención esta situación porque no se había mantenido una alerta o alguna cuestión ahí. Estamos, pues, dialogando con la comunidad para que puedan votar en este municipio importante de Oaxaca y que no había tenido antecedentes de una situación similar. Y como ustedes conocen, Santa María Chimalapa determinó, a través de un documento firmado por el presidente municipal y comisariado, que no consideraban viable la instalación de las casillas por diversos motivos. Sin embargo, tenemos conocimiento que varias localidades han exigido el derecho a votar y se está desarrollando la instalación en algunas comunidades. Ojalá no se cuarte la libertad y el derecho que tienen las comunidades por la decisión de algunos o algunas, que, pues, están en todo su derecho de no votar, pero no en el derecho de impedir que los demás que consideran necesario ejercer su voto lo hagan. Tepelmeme había una alerta, se está desarrollando la elección. Santiago Ayuquililla también, teníamos el Palacio Tomado, había un acuerdo de no permitir, ya se suscribió un acuerdo ayer en la tarde y la comunidad aceptó la instalación de las casillas. San Marcos, Alcatepec, instalada también, había una alerta de no instalación. Y las agencias de la reforma cumplan, hasta este momento, se está desarrollando sin ningún problema. Ahí viene en Chimalapas, donde puede ser factible que sí se desarrolle, vamos a solicitar más información al INE en unos momentos más. Ojalá y no tengamos una situación, pues, que genere conflictividad al interior del municipio. Como ustedes pueden ver, es mínima la cantidad de puntos. Aquí no se agregó todavía, porque nos mandaron la alerta hace unos minutos, Santa María del Mar, se había anunciado que no se permitía el ingreso de los CAES, hubo diálogo y ya se está desarrollando el proceso. Ojalá continúe así, hay antecedentes en este municipio también, de que se ha evitado el proceso, pero vamos a estar vigilantes de que este derecho constitucional se garantice. Adelante. Pues estos son básicamente los puntos que tenemos en la Secretaría de Gobierno, y que estaremos atentos también para seguir informando. ¡Gracias!